Hola y saludos a todos, en este nuevo material, analizaremos la carrera de una preciosa actriz, nos referimos a la linda Jocelyn Kelly, si quieres conocer un poco sobre su vida y carrera, ponte cómodo, comenzamos. Para los suscriptores, en pantalla les dejo los datos de la modelo, y los invito a convertirse en miembros del canal, de esa manera, podrán tener acceso a clips privados, y podrán ver esta biografía completa, y otras más. Jocelyn Kelly, es una hermosa actriz norteamericana, nació un 22 de marzo de 1997, en Atlanta, Estados Unidos. Creció bajo el cuidado y amor, de una familia con ascendencia francesa e italiana. Siendo muy joven, se trasladó al estado de Florida, en donde continuaría sus estudios. Desde su adolescencia, soñaba con ser una chica famosa y... Recuerda, que puedes convertirte en miembro del canal, de esa manera, podrás tener acceso a todos los clips privados. Te esperamos.